hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno hoy lo que voy a hacer va a ser un molde voy a hacer un molde con silicona para moldes con resina resímica r15 aquí está la resina este es el activador para la resina y van a ser moldes para hacer ladrillos pequeñitos para modelismo y voy a ver si lo preparo y os voy enseñando un poquito cómo es las medidas las pondré aquí en la pantalla de los ladrillos y lo veis he cortado unas maderas que cumplan con las medidas que necesito y luego las iré cortando al tamaño del ladrillo voy a lijarla primero un poquito darle un lijado para que no tenga ninguna virutilla ni nada y no nos estorben a la hora de de que la silicona se agarre a ello y se pueda soltar bien aunque le daría con la madera para que no se quede pegada para que se desprenda bien voy a hacer ladrillos como he dicho para algo que más adelante pues iréis viendo voy a hacer unos vídeos sobre modelismo algo muy curioso es muy bonito algo que os gustará seguramente que a más de uno le gusta bueno ahora una vez que ya están lijadas pues voy a marcar el largo de cada ladrillo y procederé a cortar bueno ya tengo cortado lo que utilizaré para hacer el molde voy a pasarlo con la lija he pegado aquí con un poquito de cinta doble cara y no quede ninguna astilla esté perfecto para que como decía la silicona se quede bien bien agarrada y así iremos uno por uno he preparado 25 para hacer un molde que de cada vez para poder hacer 25 de cada vez y así nos funda nos funda un poquito este molde este molde nos sirve tanto para hacer ladrillos de cerámica de cerámica de barro como de de mortero un poquito de cemento con arena muy fina y colorante y colorante le daríamos pues el color que quisiéramos y así pues seguiré con todos un ratito de entretenimiento y lo hacemos he preparado ya la base donde haré el molde he marcado los cuadros donde va a ir cada ladrillo lo que sería las piezas ahora de madera y las iré pegando una por una en cada uno de ellos y luego con esto cerraré los laterales del molde para rellenarle de silicona bueno ya tengo listo donde la sujetaré le he dado una capa de barniz para empernalizar y no se meta la silicona dentro irán pegadas ahí tengo la pistola de cola caliente preparada ahora cuando caliente pues iré pegando cada uno en su sitio y después montaré el molde con sus laterales pegadas todo alrededor para poder echar dentro la silicona la silicona está sobrante ahora se la quito con el cúter la dejo limpio bien todo y a montar el resto del molde la batería no nos lo hacemos eliminated la batería no entonces tapi vamos a construyse de la no respond Gracias. Una vez listo el molde ya, preparado, vamos a calcular la cantidad que necesitamos de silicona. Lo haremos con arroz. Más o menos hasta la altura que vamos a rellenarle y nos puede variar muy poco. Ahora lo echaré en el recipiente donde echaré la silicona y ya marco allí para ver la cantidad que necesitamos. Ya tengo la cantidad que necesito, ahora marcaré el nivel. Quito el arroz y ya tengo la cantidad de silicona necesaria para poder echar en el molde y no desperdiciar lo mínimo. Bueno, es un 5% lo que hay que echar de esto. Aproximadamente, eso es lo que nos dice aquí. Voy a pesarlo y así sabemos exactamente la cantidad que necesitamos. Ya tenemos la cantidad. Pues ahora a mover para mezclarlo bien. Mezcle bien con el activador. Y luego ya lo echaremos al molde. Va disolviendo, se va desapareciendo el líquido. El activador es un líquido. Según las instrucciones, durante media hora o así podemos estar a jugar con ello. Después de media hora ya empieza a endurecer. Bueno, ya está bien mezclado esto. Pues ahora vamos a... A ir rellenando el molde. Bueno. Voy dándole hasta que desaparezcan las burbujas. Ya han desaparecido las burbujas. Me he ayudado dando pequeños golpecitos con el palo en el borde. Y con la paleta que lo he estado echando, pues dando en las burbujitas, dando en las burbujitas hasta que van desapareciendo todas. Hay que intentar que queden las mínimas posibles. Ahora lo dejaré aquí. Que vaya curando la silicona. Lo dejaré seguramente 24 horas. Creo que con 12 horas es suficiente, pero mañana no lo tocaré y lo dejaré hasta el día siguiente. Bueno, pues la silicona ya ha cuajado. Vamos a quitarla, a desmoldarla. Esta jeringa tiene alcohol. Que el alcohol hace de que desprenda mejor la cola caliente. Que en este caso ya está fría. Vamos a quitarlo un poquito. Vamos echando todo alrededor. Lo dejamos un rato que actúe. Y podemos desmoldarlo. Transcurrido un poquito de tiempo. Se empieza a soltar. Es con la facilidad que sale. Pues si alguno no sabía el truco. Y se quita muy fácilmente. Voy a quitarle un poquito. Bueno, aquí tenemos. Se ha desprendido. Ahora lo iré sacando de uno en uno. Y ya tendremos el molde listo. Voy a limpiar un poco. Y ya lo... Vamos sacando. Bueno, pues una vez limpio todo. Vamos a ir sacando cada taquito de madera. Que esto en vez de tirarlo se puede guardar por si hacemos... En un momento dado, otro molde. Tendremos que ir recortándolo con cuidadito. Ayudarnos. Luego hay que quitar esta pequeña telita que tiene aquí. Irla limpiando. Para que nos quede el hueco perfecto. Pues ya está afuera. Y ahora con toda la paciencia del mundo. Pues deberemos ir quitando... Todos estos trocitos. Toda la telita esta. Lo sobrante. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os gustó, ya sabéis. Darle un buen like. Suscribiros al canal si no están suscritos. Activar la campana para que no os aviseos de nuevas notificaciones. Ah, y recordar que abajo os dejo... En la descripción del vídeo... El enlace de la silicona. Por si alguno... Se anima a hacer alguna cosita. Algún molde. Pues ya sabéis. Venga, chao.